Si gente, como mejoramos en Digimon, como obtenemos estos cubos, farmeo, experiencia, como hacemos todas estas cosas, porque, porque podemos llegar a nivel 50, desbloquear un montón de cosas y no tener nada de farmeo, nada de cubos, nada de ticket y nada de nada y que no va a servir que estemos en nivel 50, porque, porque no tenemos nada de esto, osea que quiere decir esto, esto es farmeo, farmeo de energía, farmeo de Digimon, farmeo de cubos, farmeo de Ticket, así que yo les voy a mostrar lo que yo hago, para que ustedes puedan mejorar más todavía, porque recién inician, así que los que recién inician, este video viene increíble y también para los jugadores más experimentados, capaz que no hay algo que están haciendo y lo ven acá en el video y les puede servir más adelante, así que vamos a ver que podemos hacer para mejorar en este juego, primero, como siempre, lo que digo en cada video, en cada stream, misiones diarias, porque las misiones diarias, te va llevando a través de todo el juego, vas a poder encontrar un montón de cosas nuevas, que va atrayendo el juego y también podemos ir reclamando estos cofres, estas recompensas, que sirve todo, pueden ver oro, el oro más adelante no sirve para nada, sirve pero no tanto, porque, porque lo podemos conseguir por todos lados, no importa el oro, mucho no sirve, así que bueno, tenemos cajas, cajas de alimento, tenemos cubos, tenemos este líquido que es para farmear los calabozos, también, qué más, y un ticket cuando terminamos de hacer cada misión, y bueno, y aparte tenemos todas estas recompensas que vienen a ser oro y experiencia, y emblemas, estos emblemas que sirven para liberar más Digimon, ustedes terminan de hacer esas misiones diarias y dicen, qué tengo que seguir haciendo, bueno, hay un montón de cosas que pueden hacer, como esto, por ejemplo, van acá y hacen este calabozo, que como siempre digo, es súper importante, ahí se los marco, donde está Metal Temón, porque ahí pueden reclamar fichas, para qué, para ir a la tienda y cambiar cubos, yo tengo un montón de cubos cambiándolos, acá, vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la tienda que le pertenece a ese calabozo, que sería esta, qué hago yo, cada cinco días recibo un cubo, por ejemplo, ahora, yo no lo cambié, me había olvidado, qué hago, yo cambio fragmentos, cambio esas fichas por fragmentos, después lo cambio, acá en Datamon, vamos acá abajo, y lo cambiamos por un cubo que necesitemos, ahora yo estoy usando a Black Arurumon, y a Black Arurumon, necesito esos cubos, para qué, para Omega Arurumon Z, es importante que lo hagan, porque cada tres días podemos cambiar un cubo acá, tienen que usar esto, sí, yo lo uso siempre, se cumple los tres días y yo vengo acá y cambio el cubo que yo necesito, pero bueno, tienen que hacer ese calabozo, que es súper importante, tenemos el evento, que siempre hay un evento, cada un mes, cada dos meses, hay un evento, o cada semana en realidad también, algo nuevo ahí en el juego, que es un evento nuevo, el evento es primordial, primero, obviamente, misiones diarias, y después el evento, completan todo, lo hacen todo por el tema de reclamar recompensas, pilas, así que bueno, súper importante siempre cuando salga un evento, completarlo todo, ahora, Digimon, qué hacer cuando no tenemos Digimon Megas, y tenemos estos que serían los dorados, los perfectos, al principio lo que tenemos que hacer es, se concentran en esto nada más, nivel, el nivel de Digimon, y la fruta, y nada más, y también, complementos, también, los complementos también, pueden poner los que tengan, no importa, qué pasa si nos quedamos en un piso, y no podemos avanzar, por ejemplo, vamos a los pisos, por ejemplo, nos quedamos en el piso 10, piso 12, a mí me pasó quedarme en el piso 14, y me quedé estancado, y qué hice, seguir farmeando todo lo que dije antes, y esperar hasta qué, hasta tener mejores Digimon, una vez que ustedes vayan consiguiendo más cubos, van a poder conseguir más Digimon diferentes, y van a poder conseguir más experiencia, y así van a poder ir avanzando un poco más en el juego, pero necesitan también un poco de tiempo, no solamente farmeo, sino también un poquito de tiempo, para que, para que vayan consiguiendo más cosas todavía. Ahora, también, otra cosa, discos, complementos, perdón, acá en el calabuzo complemento, lo que tienen que hacer es farmear el complemento hasta donde lleguen, no quieran farmear de más acá, gastando energía, que no tienen que gastar, yo esto lo hago a veces cuando necesito un complemento en específico, si no, no gasto yo energía, en estos calabuzos no lo gasto, así que los complementos, es hasta nivel 5, sería el nivel 90, perdón, de 5 estrellas, pero listo, si no llegan, llegan a 4 estrellas, a lo que lleguen, y listo, no gastan más, si saben que lo van a pasar, lo hacen, si no, no gastan energía en eso, porque no sirve. Y en los discos, es un poco más fácil, pero también, no gastan de más energía, y acá en los discos, lo que sirve, que tienen que farmear, es discos, ¿para qué? Para después, ir a hacer evoluciones, una vez que hacen evoluciones, consiguen fichas, ¿para qué? Para conseguir las pilas, esa es la única manera. Ah, no, pero también hay una forma, que es, cambiando los cubos, cambiando los cubos dorados, también pueden sacar pilas, sepan que si gastan, los cubos dorados, en pilas, van a perder farmeo de estos Digimon, que son Digimon muy poderosos, yo ya lo hice esto, de gastar pilas, estos cubos dorados, en pilas. En su momento me sirvió, pero ahora necesito a Sakuyamon, y si no hubiese hecho eso, hubiese tenido a Sakuyamon, así que, un grave error que cometí, así que, bueno, piénsenlo bien ustedes, antes de hacer esto, también, súper importante, y si no consiguen, haciendo evoluciones, consiguen más pilas, las consiguen acá. No es tan complicado conseguir pilas, necesitan tiempo, también, tiempo de farmeo. Ya voy a conseguir mi segunda o tercer pila, haciendo evoluciones, y jugando tranquilo. Otra cosa, ¿hace falta ir por cada Digimon que va saliendo? No, no hace falta ir por todos los Digimon que van saliendo, si no, se tienen que enfocar en un solo Digimon, muy importante, o que sea el mejor, el más fuerte, y consiguen todos los recursos, y solamente lo gastan en ese Digimon en especial. No hace falta que salgan todos estos Digimon, y tengan que tirar por todos. No, no, y también, el mejor Digimon para que ustedes puedan jugar, que yo me di cuenta muy tarde de esto, el primer Digimon, el más poderoso, y que van a poder pasar lo que es el modo historia, calabozo, y todo eso, es Omegamon. Así que si van por esto, Omegamon, al principio del juego, les va a servir un montón. Pasé con esto, Omegamon, casi todo el juego. Así que es súper importante que consigan este Digimon al principio del juego. Otra cosa también que hago es alimentar a los Digimon, ¿para qué? Para subir los talentos. Otra cosa importante también en el juego que tienen que hacer. Al principio lo que van a hacer ustedes es encargarse de conseguir alimentos para el Digimon y aumentar todos los talentos, que es aumentar todas las estadísticas de un Digimon, llevarlo al límite para que brille este Digimon y la rompa mal. Pero bueno, ¿cómo hacen esto? Vamos a la granja, yo les voy a mostrar cómo yo farmeo esta granja, cómo hago las cosas acá. Y ahora van a ver ustedes algo. Acá donde tienen que sacar el mayor farmeo también de alimentos, es una granja súper importante. Así que primero lo que tienen que hacer, como siempre al principio, es aumentarle el nivel a esta torre para que dé más dinero para la granja y aumentar así todos los niveles que llegan hasta el nivel 15 de cada edificio. Este lo tengo a nivel 14, pero después todos los otros edificios ya lo tengo a nivel 15 a todos. Así que lo más importante es llevar el nivel porque podemos mejorar el tiempo de producción y de cantidad también. Eso es súper importante. Así que recomiendo yo primer piso o primeros niveles, aumentar a esta torre. Aumentarle todo el nivel porque es donde se produce el dinero para aumentar el nivel a todos los edificios. Así que primero es hacer eso y ir reclamando siempre toda la comida. Ahí yo me había olvidado. Bueno, eso sería lo que es lo más importante de la granja. La granja la tienen que farmear, yo creo que lo hago en un minuto, menos de un minuto. Es algo rápido. Y no importa. Estas flores y todas estas cosas, al principio no importa porque lo que ustedes tienen que hacer es aumentar el nivel a todos los edificios. Nada más. Van por eso. Al principio solamente por eso van. Y otra cosa también más importante es hacer el PEP. Cada día nosotros tenemos, o cada semana, perdón, tenemos 30 recompensas que reclamar todas las semanas. Son importantes estas recompensas, sí, son las más importantes porque podemos conseguir skin. Y también lo que podemos hacer es conseguir fragmentos para estos Ishimon. Y estos Ishimon son unos de los mejores para hacer fusiones o para hacer evoluciones también. Son súper importantes. Y podemos conseguir 5 fragmentos de cubo por día. Así que esto, si no lo hacen en el día, pierden un montón de tiempo en hacer esto. No importa el nivel en que estén ustedes en el PEP. Solamente hacen las peleas, reclaman las recompensas, van a perder 10, van a ganar 2. Esas 2 es una recompensa ganada. Así que no importa esas 10 que perdieron. Hagan esto porque esto es muy, muy importante del juego que nadie lo dice. Pero es mega importante hacer esto. Bueno, gente, esos fueron los mejores consejos que les puedo dar para que puedan aumentar el nivel y puedan aumentar el farmeo también en este juego. Pero bueno, cualquier cosa que me haya faltado decir o cualquier calabozo que no mostré o cualquier cosa, me lo pueden comentar acá abajo. Así hacemos futuras guías para próximos videos. Así que bueno, gente, no olviden suscribirse al canal. Ir al Discord que hay un montón de jugadores, más de 200 jugadores. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!